¿Cómo fue el desafío del Valle del Río Pinto? ¿Cómo fue el desafío del Valle del Río Pinto? Estoy acostumbrado al Rural Bike, ¿no? Calle ancha y agachar la cabeza de adelante, como la última vez que fue la Raw Sol Madri. Así que este circuito la verdad que recién este año empecé a practicar porque me quiero apuntar a algunos argentinos de XCO en Caleta, más que nada en Comodoro. Así que estamos entrando en ritmo, ¿no? A lo que le llaman circuito XCO. Así que, bueno, venimos a participar como en todas las carreras. Así que, gracias a Dios, logré ganar a general. Muy contento, feliz. Y la parte que me pareció más complicada de todo es el cañadone que es la parte de acá atrás. Así que es lo más duro después que me pareció. Porque después lo otro era técnico, pero se podía ver más llevadero, ¿no? Sí, sí. La semana que viene vamos a estar ahí presente. El día sábado a las 1 y media de la tarde en el aeropuerto viejo. Así que vamos a estar presente para, bueno, también para pelear a la general, ¿no? Del Royal Bike, que es lo mío.